Una vez más Código 21 está presente en las bolas de fuego. En esta ocasión nos hemos venido dos reporteros y servidor. Y Flor Albanese para seguir de cerca una batalla entre dos grupos. Ver como atacan y se defienden de las peligrosas bolas de fuego. Vamos a ver si no resultamos quemados. Nuestro Megadron captaba como las llamas despertaron la emoción en las principales calles de Nejapa. Los enmascarados salieron bien protegidos y empapados de agua. Para lanzar las ardientes bolas que están hechas de trapos amarrados con alambre y gasolina. Yo seguí de cerca el grupo de arriba que sin compasión atacaron a sus contrincantes. Los de abajo no se quedaban de brazos cruzados. Y solo esperaban que los de arriba se descuidaran. O que se quedaran sin bolas para atacarlos. Y así estaban en ese ir y venir. Realmente no es una competencia. Al final quienes ganan son los turistas. Pues gozan de mucha adrenalina. Sobre todo cuando una bola los pasa chamuscando. Esta tradición data desde hace 94 años. Y es celebrada bajo dos creencias. La versión tradicional es aquella que cuando el volcán de San Salvador hizo erupción. Hizo que la población de Nejapa que se ubicaba antes. Donde es la lava ahora. Se mueva hacia acá. Y la tradición. Y la otra parte de la tradición es la religiosa. Que dicen que cuando el patrón de San Jerónimo Doctor estaba en oración. El diablo se puso a tentarlo para que cortara la oración lanzándole bolas de fuego. Lora Albanese y Atilio Urias. Código 21.